Que lo que, que lo que mi gente, como anda, le habla Luis Aldoni Vean que lo que mi gente, nos volvimos a poner el día con el tema de la video reacción En el día de hoy vamos a estar reaccionando al preferido RD, ya no te veo Así que me dijeron que solté un dembow picantísimo el preferido y hay que reaccionar a eso Antes de empezar con la video reacción quiero decirle algo Ya llegamos a los mil suscriptores y cumplimos con las 4 mil horas de reproducciones que pide YouTube Para y para monetizar la cuenta, así que yo quiero darle las gracias a toda esa gente que nos vienen apoyando Y que dedican un minuto de su tiempo para escuchar y ver lo que uno hace Así que muchísimas gracias, se los quieren muchísimo También quiero darle gracias a The Fronting por haberme invitado, pasenme esa entrevista, el quedo bacanísima Si alguno de ustedes no la vio la entrevista, lo invito a que pasen por el canal de The Fronting En la discreción del video voy a dejar el link de la entrevista para que vayan a vacilar esa entrevista, el quedo durísima Así que ya ustedes saben, entonces vamos a darme vuelta, vamos a ver lo nuevo que soltó el preferido No te veo si titula, así que vamos a ver lo nuevo del preferido Vamos a empezar con la video reacción, ya Muy bien ¿Cómo lo voy a ver si roto fue que se quedan? Bordadísimo, loco, que instrumentalismo aplicante, loco Espero que al final del tema diga el preferido, el nombre del productor que agregó ese instrumental, balala Eplosivísimo, loco, durísima entrada, loco Saqueta de Tiger, loco, hay en este video, eh En el verdadero bajo mundo, eh, loco La verdad que me está gustando muchísimo, loco, durísimo el preferido, loco El preferido es un altito aprobado ya, loco, a nivel de dembow, loco A pesar de que hay muchos tanquitos del dembow Y de los argentinos que están representando aquí El preferido no quiere perder sus raíces y la está aplicando Y si quiere ganar su respeto a nivel de dembow Así que durísimo el preferido, donde te veo Vamos a seguir, vamos a seguir viendo esto Durísimo, loco Ajá Yo no sé mañana, pero hoy voy a agatarla Es así, loco Nosotros estamos aquí hoy, pero mañana no sabemos Así que hay que disfrutar la vida, Rulli, en bacanería Me estaba olvidando de algo Voy a traer un compañero A un compañero, yo sé que muchos le extrañaban Así que si tú extrañabas al compañero este mío El que me acompañaba le dio reacciones Si tú le extrañabas, yo creo que tú lo dejes en los comentarios Así que voy a activar el compañero mío para que me ayude a reaccionar en esto Y es, ya tú sabes, como Bautizado por mi amigo 07 de Cobalt, el Minimara Así que voy a traer el Minimara para que venga a reaccionar conmigo en esto Porque aquí hay saqueta de Tiger Y cuando yo veo videos así tan picantes Yo traigo refuerzos Así que veo que el refuerzo mío, que el Minimara Así que voy a traer el menor Bueno mi gente, el Minimara se lo traje de vuelta Es el mismo Minimara, pero nada más que le agregué un par de tatuajes nuevos No sé si ustedes le llevan, ese del pecho De esa catadísima del Minimara Les quiero comentar que él no estaba apareciendo en el último video Porque se mandó una macanita, como dicen en Argentina Tuvo un tiempito en Canadá Pero está aquí de vuelta el Minimara Para acompañarme en la videoreacción epicante El Minimara mayormente va a aparecer en la videoreacción epicante Así que lo traje para esta videoreacción Gracias a Minimara por hacerme la guante, la segunda Les quiero mostrar un nuevo tatuaje de él Es este del pecho, es uno que no lo tenía En el último video no tenía ese tatuaje Y otro es esta nota musical que le hicimos a la cabeza Esa catadísima se va a llenar de tatuajes el Minimara Así que ya ustedes saben Vamos a seguir viéndolo, el preferido RD, no te veo Durísimo está bajando, durísimo está bajando el preferido Rompiéndolo, rompiéndola como no tiene acostumbrado Así que vamos a seguir viendo esto Diablo, loco, qué duro el preferido, loco La está aplicando bacán el preferido, loco El preferido le sale Le sale No, se está poniendo la corona, eh Coño, qué maldito de embob con cuanta cotorradura, loco El verdadero calentón, el verdadero picanteo a nivel de barra, loco Está soltando el preferido durísimo, loco Si tú tenías mi respeto preferido El respeto aumentó y subió de nivel Porque cada vez te vayas mirando, loco La verdadero está aplicando y está ganando tu respeto Fuego, fuego a nivel de dembow Muchos no están puerto para el dembow Y el preferido se va a quedar con esa corona Así que durísimo Vamos a seguir viendo esto ¡Durísimo! Fundiendo fuego Fundiendo fuego con este dembow, loco El preferido Este va de una para la lista de reproducción de mi tema favorito Muy picante, loco Y en mi trabajo, loco Voy a atafur con ese tema ahí Dándole publicidad Porque está muy duro, loco La verdad que me encantó, loco Me encantó, loco Este tema se merece llegar lejísimo Porque le aplicó durísimo el preferido Tú evitas, loco Hagas relativo con ese tema Pasen por el canal del preferido Suscríbanse a su canal Denle like Y si pueden decir que fueron de parte del domi Para que él le llegue Que el loco es porque se lo mandó para allá Dejen su comentario diciendo que van de parte del loco Así que yo te dejo saber El preferido aplicándola feo Sin desperdicio este tema Así que yo te dejo Vayan por el canal del preferido Y denle calor Apoyen este trabajo Esto se puede meter de fea manera, loco Así que yo te dejo saber Vamos a seguir con esto Durísimo, preferido Rompid de feo, manito, eh Bueno, mi gente Acá la video de reacción de No te veo del preferido RD Te voy a dar mi opinión De lo que pienso acerca del tema Te voy a burlarte de mala manera, preferido Loco, durísimo Durísimo Fundí feo con ese tema A lo que va para la vida de reproducción De mi tema favorito Como tú sabes Como te dije, loco A toda la gente, loco Que se vayan a activar con el preferido RD Que vayan a darle calor al nuevo del preferido Que rompió de mala manera Así que yo te dejo Si te gusta lo que estamos haciendo No olvides suscribirte a mi canal Activa la campana Para que le llegue a lo que estamos sumando Lo hice el duro de reaccionando Nos vemos en un ratito nomás Porque vamos a soltar Pileta de video reacciones Como le dije yo, eh Así que si me ven con esta ropa En saqueta de video Quiere decir Porque yo hice Hoy voy a hacer No sé, no sé cuánta Pero Saqueta de video reacciones Y ni bien pueda La voy a ir soltando Así que yo te dejo Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en un ratito nomás